Algo que quedó, algo que se fue, algo que no tuve, algo que nunca alcanzaré Ojos al revés, mirar sin mirar, me perdí en razones que no supe respirar Toma el tiempo, todo es viento, una sombra que va sola Curso natural, ritos al partir, brazos de madera que no puedan oxidar Y en la soledad, vísperas de andar, mordiendo el silencio que no supe descifrar Toma el tiempo, todo es viento, una sombra que va sola Toma el tiempo, todo es viento Una sombra que va sola Una sombra que va sola